Este es un problema de aplicación de las matrices. Nos dice que un constructor puede adquirir ladrillos, tejas, madera y cemento de tres proveedores P, Q y R. Los precios de cada proveedor vienen dados en esta matriz donde demos cuenta de que en las columnas figuran los ladrillos, las tejas, la madera y el cemento. Y en las filas cada uno de los tres proveedores. Este 8 quiere decir que son 8 unidades que son unidades de ladrillos que ofrece el proveedor P. Trece unidades de tejas que ofrece el proveedor P. Por ejemplo, 7 unidades de madera que ofrece el proveedor Q, etc. Basta cruzar filas y columnas y con esa información que viene compactada en esta matriz nos piden que el constructor nos dice que tiene que empezar tres obras. Comenzar tres obras. Y necesita los siguientes paquetes. En la primera obra 24 de ladrillos, 5 de tejas, 12 de madera, 18 de cemento, etc. En la segunda también otros tantos de ladrillos, de tejas, de madera y de cemento. Igual en la tercera obra. Quiere adquirir todos los materiales de cada obra al mismo proveedor. Pero, claro, tiene que decidir cuál es el proveedor que le sale más a cuenta, el más económico. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es para el proveedor A, para el proveedor Q calcular los costes que supone pedírselo AQ costes. Para el proveedor Q lo calcularemos multiplicando la matriz de datos que es una matriz de tres filas por cuatro columnas. Daros cuenta de que es una 3 por 4, pues tenemos que multiplicar lógicamente por una matriz para que se pueda multiplicar 4 por 1. Bueno, 4 por 1, ¿por qué por 1? Pues porque son los... estos costes los... para la primera obra 24 de... de ladrillos, 5 de tejas, 12... unidades de madera y 18 unidades de cemento. esto nos va a dar... Bueno, perdón, aquí he puesto algo que está mal evidentemente. Esto no es para el proveedor Q, es para la primera obra, ¿no? Para la primera obra. Esto es del apartado A. Bueno, lo que aquí pone como apartado. Pues vamos a calcularlo, hacemos ese producto de matrices, nos va a dar una matriz 3 por 1, ¿no? 3 por 1. Vamos a ver cuánto da. Ya he entrado a la matriz. Ya he entrado a la matriz. Ahora lo estoy calculando y nos sale 377, 352 y 366. Esto es para el proveedor P, para el proveedor Q y para el proveedor R. Es decir, el proveedor P nos va a cobrar 377 euros para la primera obra, claro. El proveedor Q para la primera obra nos va a cobrar 352. estos... Esto viene en miles de euros, me parece, ¿no? Los precios de cada obra vienen en miles de euros. Es una obra a lo grande. Y el proveedor R nos va a cobrar 366.000 euros. 366.000 euros. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la segunda obra. Segunda obra. Vamos a multiplicar la misma matriz de datos de datos. Por la matriz columna dada por 20 unidades de ladrillos, 7 de tejas, 15 de madera, unidades de madera, y 20 unidades de cemento. Unidades son paquetes, les llaman paquetes. Vamos a calcular esto. Vamos a calcular esto. Vamos a ver. 27... Hay que hacer este producto de matrices. 15 y 20. Nos da... 461. Para el proveedor P. 469. 1.000 euros para el proveedor Q. Y 468.000 euros para el proveedor R. Para P. Para Q. Y para R. Bueno, de P, de Q y de R, mejor dicho. Para la tercera obra y última obra, vamos a ponerlo en color rojo. Tercera obra. Tercera obra. Volvemos a copiar la matriz. 8. 13. 6. 6. 6. 12. 7. 8. 7. 14. 6. 7. Y esto hay que multiplicarlo por estos datos que corresponden a la tercera obra. Son 20 paquetes de ladrillo, 4 paquetes de tejas, 15 de madera y 15 de cemento. Y 15 de cemento. Por cierto, aquí no he subrayado los datos del primer cálculo, en azul. Los colores se corresponden con los datos que figuran en el enunciado. Bueno, pues ahora nos entretenemos a calcular esto. Ya os lo pongo. Son 24, 15 y 15. 24, 15 y 15. Estos cálculos los podéis hacer con GeoGebra, porque así el problema de hacerlo es mucho más divertido y menos costoso en tareas rutinarias. Esto nos da 392.000 euros de Q y 391.000 euros de R. Vale. Entonces, bueno, ahora ya podemos calcular cuáles son los totales de P. De Q y de R. Total de P. El total de P es 377. Es este, 377. 461. Son miles de euros, eh. 461 y 392. Es el primer elemento de cada matriz columna resultado. El total de Q será 352.000, 469.000 para la segunda obra y 393.000 para la tercera obra. Por lo tanto, 352.000 más 469.000. Y más 393.000. Vamos a ver luego a qué es igual. Y el total de R, del proveedor R, pues será 366 más 468 y más 391. Bien, ahora vamos a calcular estas sumas. 377 más 461 más 392.000. Esto nos da 1.230.000. Lo que tenemos, desde el número 200 millones de euros. O sea, un millón 230.000, será. Porque va en miles de euros. Luego, el otro es 352.000. Más 469.000. Más 393.000. Son 1214.000. Claro, en miles de euros son 1.214.000 euros. Y el último, 366 más 468 y más 391 son 1.225.000 euros. ¿Cuál es el menor coste? El menor coste es evidentemente este, el del proveedor Q, porque los otros dos son mayores. Por lo tanto, ¿a quién tendremos que contratar? Pues al proveedor Q. Así pues, conclusión. Nos interesa comprar los materiales al proveedor Q. Esta es la conclusión y aquí terminamos este ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!